Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. La Autoridad Nacional de Televisión Hola, bienvenidos a Ruta 3. Hoy los saludo desde el Parque de los Novios en Bogotá y estamos acá porque decidimos ir por segunda vez a Boyacá en Corferias, un lugar en donde no solamente podemos disfrutar de la gastronomía y el talento que tienen sus artesanos, sino que también descubrimos toda la destreza y la creatividad que tienen los boyacenses a la hora de manejar los tejidos y las pieles de colores. Por ejemplo, encontramos un grupo de empresarios que tiñe la lana para hacer gorros y bufandas con modelos muy psicodélicos que además son los favoritos de los turistas. Mi nombre es Aliet, soy artesana y vigía del patrimonio, artesana de tradición. Esta tradición me la han transmitido mis abuelos y mi padre desde muy niña, 38 años más o menos. Todo esto es un proceso desde el inicio heredado por los muiscas, porque ellos hilaban el algodón y llega hacia el siglo XVI la oveja y allí hay como una fusión de dos culturas, el hilado de los muiscas con la lana que traían los españoles. De ahí sigue la tradición del hilado en lana y los tejidos en telares verticales, telares horizontales. Todo el proceso consiste en esquilar la oveja, hilar la lana a mano, tejer en telar vertical, telar horizontal y en paso final, un valor agregado en una artesanía contemporánea con la lana de oveja, elaboramos las piezas pintadas a mano, inspiradas en todos los paisajes de la región. El tinte que estamos usando en este momento es un tinte importado, es un tinte suizo, el cual ayuda a que la pieza tenga mayor calidad, se pueda garantizar, cada pieza tiene garantía de dos años, puede ser lavada en casa, no tiene ningún problema y es totalmente orgánico y amigable con el medio ambiente. Todo, esto es la lana de oveja y todo su proceso es totalmente artesanal. Estas piezas son elaboradas en Villa de Leyva, trabajamos 35 mujeres en todo el proceso, desde la cría a la oveja, el hilado, absolutamente todo lo que les acabo de contar. Hemos venido ya varias veces, está mi hijo que hace estas cosas y estas cosas. La acogida es como sentir todo el colorido y el paisaje boyacense aquí, como traído a los visitantes y la gente siente mucha atracción y emoción, recuerdan cosas, la lana de oveja, el color, como todo en una sola pieza, una sola obra. Una prenda, digamos una ruana oscila entre 180 y 380 más o menos. Invitamos a toda la comunidad, a todos los jóvenes a que se apropien un poco más de su patrimonio cultural inmaterial. Colombia tiene muchísimo por transmitir y todos los jóvenes que se involucren un poco más con las comunidades campesinas para que investiguen y encuentren realmente sus raíces. Música Estamos en nuestra ruta por Boyacá en Corferias. No sin antes recordarles que si ustedes también quieren que Ruta 3 se los visite en su municipio o vayamos y participemos en sus ferias y festivales, pueden invitarnos a través del numeral Ruta 13 en arroba canal 13. También me pueden escribir a mí en mis redes sociales o en nuestro correo electrónico. Y ahora va la pregunta, ¿ustedes saben cómo se maneja, se trabaja y además se hacen productos con piel de conejo? Pues acá en Corferias encontramos cómo se pueden hacer gorros, bufandas y guantes en la piel de este animal. Música Mi nombre es Andrea del Pilar Aponte Chaparro y soy artesana, mi técnica es la peletería, hace cuatro años. Nosotros comenzamos hace diez años trabajando lo que es el conejo. De nuestra granja salían pieles y lo que hacíamos era botarlas o quemarlas, el caso era que no se utilizaban. De ahí salió la idea de trabajar la piel que era un subproducto que se estaba perdiendo. Entonces comenzamos a diseñar y a mirar cómo elaborábamos piezas que son muy delicadas pero al mismo tiempo muy prácticas y que a la gente le gusta mucho. Música Nosotros trabajamos desde llaveros que son algo muy pequeñito que son de cinco mil pesos hasta cobijas que ya valen millón, millón doscientos. Sí, hay de todos los precios, tenemos también chalecos, gorros, bufandas, trabajamos ovejitas y cosas así. Música Para poder trabajar la piel se debe curtir como cualquier otro cuero. Se curte el cuero cuando ya está curtido y tenemos ya un diseño elaborado para poder hacer la pieza, comenzamos a cortar, después se manufactura y sale el producto. Música Esta es la cuarta versión de Boyacá en Corferias. Nosotros llevamos, esta es la segunda vez que venimos a Boyacá en Corferias. La primera fue hace dos años y fue una excelente feria para nosotros. Música Nuestro taller está en Sogamoso, tenemos algunos puntos en diferentes partes de Boyacá como Buya de Leyva y Paipa, por si la gente se antoja de llevar algo de nosotros. Sud es una empresa netamente familiar y pues hace más o menos unos tres años involucramos el tejido. Al involucrar el tejido empezamos a contactar mujeres que trabajaran este tipo de técnica, pero bien hecho. Y decidimos incluirlas en nuestro proceso y son madres cabezas de familia y madres comunitarias las que nos colaboran. Música Ha sido un proceso un poco dispendioso porque es piel. Y como todos sabemos la piel tiene una cierta resistencia hacia la gente porque el animal y todo eso, que el sufrimiento del animal y tal. Entonces lo que hacemos nosotros es ir a ferias, hablar directamente con la gente y explicarles de dónde procede la piel. No es de un animal que esté en cautiverio, maltratado o que nosotros salimos a cazarlo y todo eso. No, es un animal que nosotros mismos cuidamos y que no solamente se utiliza la piel, sino que utilizamos la carne para el consumo. Música En Boyacá en Corferias encontramos una gran variedad de productos, como por ejemplo los canastos tradicionales. Por eso estuvimos hablando con una señora muy querida por la gente de Zutatenza, que nos contó cuál es la técnica tradicional, cómo se debe manejar la materia prima y cuánto tiempo se demoran elaborando estos canastos. También encontramos aretes y collares hechos en crin de caballo, que es una de las materias primas más particulares. Y por último, una señora de Zutatenza que está innovando al pintar y decolorar el pique, para darle mayor variedad a sus productos y además apoyar una muy buena causa ecológica. Música Mi nombre es Blanca Hernández Cristancho, soy artesana, me dedico a la cestería en esparto, que es una fibra que crece en los páramos. Música Este es un oficio que viene de tradición de padres e hijos. Mi mamá me enseñó, pues ella era artesana. Desde los cinco años comencé a trabajar, entonces ya se pueden imaginar cuánto tiempo llevo en este oficio. Música Este oficio se empieza con la recolección de la fibra, que la hacen los recolectores. Nosotros compramos la fibra a los recolectores. Después viene el proceso de limpiar la fibra, luego viene el proceso de cocinar la fibra. Y ahora va a blanqueado, tinturado y por último iría al diseño y elaboración de los productos. Música Tenemos tres líneas, el tradicional, el de mesa cocina y el de decorativo contemporáneo. Música Mi taller es la primera vez que participa en el evento. Estos productos los pueden adquirir en nuestro municipio, en Serinza, Boyacá. Hay varios talleres, allí pueden llegar y conectar con nosotros los artesanos y ahí pueden adquirir nuestros productos. Los canastos hay económicos desde 3 mil pesos hasta el más contemporáneo de 150 mil pesos. Música La acogida ha sido muy buena porque da uno a conocer el producto, porque como es un producto al servicio de los hogares, entonces tiene muy buena acogida. Música Esta fibra es difícil de tinturar. Nuestras abuelas intentaron sacar colores con el barro, con plantas, pero entonces la fibra no se pudo tinturar. Siempre utilizábamos dos colores. Luego vino con varios estudios de laboratorios, pudimos adquirir otros colores. Entonces estos colores son químicos, la fibra es muy dura y no se puede tinturar con productos naturales. Música Hacemos una cordial invitación a todos los artesanos de Serinza a que visiten nuestro municipio, a que adquieran nuestros productos. Y de todas maneras, bienvenidos a Boyacá, que Boyacá es una maravilla. Carranguero sigo haciendo, carranguero hasta morir, de sombrero barba y ruana, y así me siento feliz. Música 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 Música